A veces pienso que sabes andar Que sabes lo que quieres Y me río de repente Este es el juego que quiero jugar Tripulantes de una nave Que va sin dirección Ni conscientes como niños Somos vos y yo Mortales como mariposas Ridiéndose ante el sol En un mundo descargable Donde el juez no seré yo Decime que tienes en mente Que tus ojos nunca dejan de brillar Todo es actitud Sigo adelante Tripulantes de una nave Que va sin dirección Ni conscientes como niños Somos vos y yo Mortales como mariposas Ridiéndose ante el sol En un mundo descartable Donde el juez no seré yo Tripulantes Dime que tienes en mente Que tus ojos nunca dejan de brillar Que tus ojos nunca dejan de brillar En un mundo descartable Donde el juez no seré yo Donde el juez no seré yo Tripulantes de una nave Que va sin dirección Inconscientes como niños Somos vos y yo Mortales como mariposas Ridiéndose ante el sol En un mundo descartable Donde el juez no seré yo Donde el juez no seré yo